Mundo Dragon Ball presenta, Tarle, es un personaje que hace su debut en la ova de Dragon Ball Z, en Goku y sus amigos regresan. Él es el enajenado, hermano menor de Vegeta, y el marido de una peculiar alien, llamada Gure. Una curiosidad amigos de Mundo Dragon Ball es que, el nombre de Tarle, es un juego de palabras junto con el de su hermano, Vegeta para la palabra inglesa, Vegetable, en español, Vegetal. Al hacer una línea del tiempo de su pasado, Tarle, como Vegeta, nació en el planeta Vegeta. Tarle fue expulsado de su planeta por su padre, el rey Vegeta, para ser enviado a un remoto, planeta con el argumento de, que carecía de la agresión y habilidades de, combate necesarias para ser un Saiyajin, guerrero, clasificando a Tarle como un Saiyajin de clase baja. En algún momento, se conoce y se casa con Gure. Pero algunos se han preguntado quién es Gure, es una pequeña alien mitad alien y mitad mujer, que llega a ser su novia, Gure presenta una estatura baja, acompañada con un cuerpo totalmente blanco. En su debut lleva un traje aparentemente metálico color rosa, su nombre es un juego de palabras, con la palabra japonesa para UBA. En algún momento, se conoce y se casa con el Saiyajin Tarle. Dos años luego de la derrota de pequeño Gure, pero Gure parte al planeta Tierra junto a su esposo, huyendo de unos desertores de Freezer, Ago, y, Kado para que Vegeta los derrope. Gure y Vegeta inclinándose el uno al otro. Cuando ellos llegan los guerreros Z, están celebrando la inauguración del nuevo hotel, de Mr. Satan donde se presenta a todos, especialmente a su cuñado Vegeta. En medio de la batalla contra Abocado, Tarle protege a Gure, de los ataques del oponente sin embargo Gotenks logra, desviar a tiempo la técnica. Luego de la derrota de Abocado, Gure parte con su marido Tarle. Viaje a la Tierra, dos años después de la derrota de pequeño Gure, Tarle, acompañado por Gure, huyó a la Tierra para buscar ayuda, de Vegeta para derrotar al Gure, de hermanos Aboykado, exesvíros de Freezer. Según dijo Tarle, se han convertido tan poderosos, como su antiguo líder y, han llegado a aterrorizar su hogar. Aboykado persiguen a Tarle, y Gure a la Tierra utilizando, naves Saiyajinas. Tarle se encuentra con su hermano. Al aterrizar en la Tierra, Tarle y Gure encuentran a Goku y sus amigos, al cual reconoce como un Saiyajin. Vegeta revela quién es Tarle llamándolo por su nombre, mientras Tarle identifica de Vegeta como su hermano, sorprendiendo a todos. Cuando Goku quiere pelear, Tarle comprueba su poder con su scooter, y le dice a Goku, que su nivel de energía no es suficiente para vencer a Aboykado. Goku poco después, se enciende a su estado Super Saiyajin, haciendo recapacitar a Tarle sobre la capacidad de su scooter. Al preguntar a Vegeta por su, ayuda contra Aboykado, los demás también deciden ayudar y deciden decidir quién lo hará, por medio de una competencia, el que saque el rabano más largo, de el huerto de Goku ganará. Al terminar la competencia, Trunks es el ganador. Gure le desea suerte en lo que Vegeta le pregunta quién es. Tarle luego la presenta como su esposa, para sorpresa de Vegeta. Una vez que Aboykado llegan, Trunks y Goten, quien se coló a la batalla, se preparan, para su batalla, Tarle a continuación solo observa las dos batallas. Cuando Aboykado prepara su mejor técnica, se le ve con sus brazos alrededor de Gure, para protegerla de daños y se vio por última vez riéndose, de Mister Satan, con todos los demás después de él, le recuerda su promesa de ser más humilde. Vida posterior de, Tarle y Gure posteriormente dejaron la pierna para arribar por el espacio. El hermano menor de Vegeta se menciona, en la película Dragon Ball Zeta, la batalla de los dioses, cuando Goku y sus amigos se enteran de que necesitan, un sexto Saiyajin para la transformación del Super Saiyajin Dios, sin embargo no encontraron método para comunicarse con él. Técnicas de Tarle, bueno, la capacidad de volar por medio de ti. Onda de King, la forma más básica de lanzar el King. Onda de poder máximo, Tarle lanza una onda de energía al máximo poder. Es ejecutable en el videojuego Rating Blast 2. Ataque OVNI, la técnica definitiva de Tarle en el videojuego Rating Blast 2. Tarle convoca su cápsula espacial para atacar a gran velocidad a su oponente. Cañón Calipfinal. El ataque característico de Tarle. Onda explosiva. Tarle es capaz de ejecutarla en Raging Blast 2. Sentido salvaje. Tarle le ejecuta un rápido moviente para luego luego atacar curiosidades. Tarle, al haber aparecido en una película hecha exclusivamente por Toei, no contaba como personaje dentro del canon oficial. Sin embargo, como fue mencionado en la batalla de los dioses película que si es canonal, tener la colaboración de Akira Toriyama, hace que Tarle cuente dentro del mismo. Mario. Bueno amigos, esto ha sido la leyenda de Tarle, gracias. No olvides suscribirte a la cuenta de Mundo Dragon Ball y a la vista amigos. Saludos especiales para Android 16. Trabajar Pro, Perrito 2001, Daddy CTM, Alexis Saldaña. No olvide suscribirte a tới Buenacle contingentes para lavakidad. y que compre ganarlezas para un próximoison a Godón.